Más información en puntal.com.ar Mientras tanto ahora lo que hacemos es ciernos a exteriores rápidamente con nuestro móvil porque lo contábamos, lo vamos reflejando, ¿no? A principios de mes se celebraron el acto eleccionario por el cual se determinó la nueva autoridad del Consejo Económico y Social y vamos a hablar con ellos porque justamente la idea es hacer un balance de todo lo logrado en el marco de los 40 años de democracia la nueva elección que deja a Irma Ciani y a su acompañante con quien hoy vamos a dialogar a través del móvil. Sergio Saleme, en diálogo con el móvil a través de Marcelo y Andrés. Marce, adelante ustedes. ¿Qué tal, Paoli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Puntala M. Tal como lo decías, con Sergio Saleme vamos a estar dialogando del Consejo Económico y Social después de la renovación de autoridades que se produjo a principio de mes. Sergio, bueno, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué balance se puede hacer? Bueno, nueva gestión también. En este caso ya integrabas cuadros directivos, pero en este caso la Vicepresidencia del Consejo Económico y Social. Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias. Sí, nosotros participamos ya del Consejo, de la Mesa Chica del Consejo, como integrantes por el estamento de los profesionales y vayamos trabajando. La verdad que el balance de este año 2023 del Consejo Económico y Social es muy positivo. Hemos estado trabajando básicamente en interactuar con otras entidades, otras instituciones y organizaciones de la ciudad, del medio, tanto a nivel nacional y a través también de los Consejos Económicos y Sociales de Latinoamérica y del Caribe, en donde nuestro Consejo Económico y Social está muy bien posicionado y está bien visto. Hemos estado trabajando también en la elaboración a través de nuestro departamento, que es el SECRE, el Centro de Estadísticas Regionales. Hemos estado trabajando en análisis de cuestiones que pueden influir en políticas públicas, como son cuestiones referidas a la educación, al trabajo, al ambiente. Tanto es así que esos trabajos que se realizaron, esos informes que se realizaron, fueron planteados o fueron expuestos en organismos a nivel nacional con muy buen resultado. Los integrantes del SECRE que fueron a trabajar fueron recibidos con mucho aliento, en ese sentido, los informes que se dieron y estaban con muy buena crítica. Seguimos trabajando en la parte de los documentos que se leyeron en motivo de la Sociedad Rural, de la exposición rural de Río Cuarto, donde el Consejo Económico y Social fue muy crítico de la situación que estaba pasando la economía y básicamente también y principalmente el aspecto social de Río Cuarto. En esa ocasión, en esa oportunidad y en ese mismo evento, se realizó un hackathon que fue una actividad en donde se incluyó o en donde de alguna manera se los participó y se los invitó a trabajar a los chicos del secundario para debatir ideas, para analizar cuestiones nuevas, que fue muy bueno, muy bueno, muy interesante. Y culminamos el año con una actividad que se llevó a cabo en la ciudad de Salta, donde nuestro Consejo Económico y Social participó del encuentro de Consejos Económicos y Sociales a nivel nacional. Eso fue los primeros días de noviembre. Y finalmente hicimos la elección de autoridades, la renovación de los mandatos por el periodo 24-25, que eso ocurrió ya cerca de fin de año, los últimos días de noviembre, primeros días de diciembre. Bueno, siempre, para propios y extraños también, es muy valioso este dique contenedor que constituye el Consejo Económico y Social en la ciudad de Río Cuarto. Lo pensó reprisar el gobierno anterior, por allí en los inicios de la gestión de Alberto Fernández, bueno, después pandemia mediante, se diluyó eso, hemos sido partícipes de las veces que han venido otros consejos económicos y sociales. ¿Es difícil de repicar en el país todo este modelo? ¿Es necesario en función del diálogo y del país que se viene con tantas grietas, con tantas diferencias por allí? Es fundamental. Nosotros creemos que es fundamental. Es decir, se vienen, todos sabemos que el año 2024 va a ser un año movidito, donde todas estas organizaciones que tengan que ver con el diálogo y con la participación y con buscar espacios de encuentro son necesarias. Nuestro Consejo Económico y Social está compuesto o está integrado por diversas organizaciones de toda índole. De toda índole. Estamos sentados a la mesa y estamos discutiendo políticas públicas para nuestra ciudad, para nuestra comunidad. Y donde vemos que en un mismo sentido podemos dialogar, podemos discutir, podemos enfrentar, confrontar ideas y llegar a soluciones que son viables para todos y los mejores para todos. Una particularidad que tiene nuestro Consejo y que en definitiva creemos que es determinante y que lo diferencie los otros consejos es que si bien es cierto que nosotros hacemos política dentro del Consejo en el sentido de buscar el bien para la comunidad, buscar, como decían los griegos, el bien de la polis, de ahí viene política, no hacemos política partidaria y no permitimos que se haga política partidaria. Entonces, cada una de las organizaciones que lo integran, estamos sentados a la mesa los profesionales o el CECI con las entidades que representan a los trabajadores, estamos sentados a la mesa los distintos credos de religiones que hay en Río Cuarto, están sentados a la mesa la sociedad rural, están sentados muchas, muchas, muchas actividades que confrontando, analizando, poniendo sus ideas siempre con el interés superior del beneficio de la comunidad, de la ciudad de Río Cuarto, eso nos hace ser superlativos, nos hace ser mayores, nos hace avanzar en el beneficio de toda la comunidad. Tan es así que a través de esos trabajos se hicieron los distintos informes que ha ido elaborando el CECI que nos permiten tener un mayor conocimiento de lo que está pasando en Río Cuarto, sea en materia laboral, en materia ambiental, en materia económica, que eso nos ayuda a nosotros a proponer políticas de Estado para los próximos gobiernos que vengan para ver cómo nos sentamos a dialogar. Deseas, así, actividades específicamente del CECI, algunos indicadores, estimiliquemos con las palabras tuyas al inicio, lo educativo y lo cultural como preeminencia por allí, algunos problemas a zanjar de los problemas endémicos que tenemos en el país. Sí, sí, creemos que, digamos, todo se basa o todo termina resumiéndose los problemas de nuestro país y termina resumiendo en una cuestión que es básica y fundamental, que es la educación. Educación moral, la educación en valores, en trabajo, entender que nada se puede lograr sin sacrificio, sin permanencia. Creemos que hay que volver a esos valores y a esas cuestiones de educación, ¿no es cierto? Bueno, y en cuanto a investigaciones, ¿han avanzado también profundamente? Digo, si uno hace un repaso estos 10 años también del Consejo Económico. Sí, el Consejo Económico, digamos, a lo largo de su vida han emitido diversos informes. Hemos publicado varios libros que están a disposición de la comunidad y recientemente se le ha dado un giro, se le ha dado un enfoque muy especial a todo lo que es el centro de estadísticas con toda la búsqueda de mayor información, más precisa, más en forma estadística, con mayores indicadores que nos permitan, de alguna manera, como dije recién, tener un mejor conocimiento de la realidad que nos circunda. Así que en eso estamos trabajando muy fuertemente. Bien. ¿Objetivo 2024, cómo venimos? El objetivo 2024 es seguir trabajando siendo una mesa de diálogo, como lo vinimos haciendo, profundizar. Entendemos que este 2024 va a ser un año con mucha necesidad social, con mucha necesidad de contención de los distintos sectores y los sectores más vulnerables. Y para eso estamos sentados a la mesa todos conversando, discutiendo, analizando, ayudando a todos aquellos que más lo necesitan a buscar soluciones que nos permitan, como siempre digo, nos permitan vivir en una comunidad más amigable entre nosotros, más amigable con el medio ambiente, pero por sobre todas las cosas, vivir en un río Cuarto más lindo que es el que todos queremos y anhelamos. Bien. Pauli, el análisis de este 2023 del Consejo Económico Social, que ha tenido sus variaciones, el ingreso de Saleme por Ducanto, particularmente la vicepresidencia, ha sido quizá lo más significativo, pero la premisa sigue siendo lo mismo, extender los puentes del diálogo y ser un dique contenedor de la cuestión social, que no es menor y que afortunadamente aquí en Río Cuarto confluyen las diferentes organizaciones. Muy bien, muchísimas gracias Sergio Saleme, el vicepresidente del Consejo Económico y Social en diálogo con Puntal AM. Gracias chicos, hasta luego. Hasta luego.